Vamos a Willy Su maldita madre a todito Su maldita madre, balsa de mamacuevo Quiero, quiero Willy Quiero, quiero Willy Quiero, quiero Willy Quiero, quiero Willy Mamacuevo Mamacuevo, mamacuevo Mamacuevazo, mamacuevo El día entero hablando mierda Cuanta mierda ustedes hablan Ojalá se mueran Hijo de su maldita madre Hijo de cuero con ladrones Todito balsa de mamacuevo Vamos a Willy Vamos a Willy Volación por esa mujer Que está acabando con mi vida Si yo pudiera salir de ella Yo asesinarlo Pero la Biblia dice no matarás Yo quiero ver si usted también puede ayudarme Borra ese capítulo de la Biblia Para yo poder acabar con ella Pastor Quiero, quiero Willy Quiero, quiero Willy Quiero, quiero Willy Quiero, quiero Willy Ay Dios mío Yo no comprendo esta, esta vaina Esta dominicana Coño Que viene poniendo difícil a uno Para la rifa de un viaje todo pago Para mamá Niemelandia Si, escuchaste bien Vamos, güey 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 Vamos, güey